Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te rías rongón Tú eres un problema serio Porque no tiene corazón ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios que se sacan del medio Sin cuando contigo me voy a griterio Tamo junto mami todo es bello Tú sabes que no ronco mucho pero tengo más que yo Desemuncia tú que el fili yo lo sé yo Cuando suba la nota porque otro es lo que yo te creyo Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí mi tía Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a jalar por pelo por lucea Pégate pa' darte una barrera y cuando llegue el otro día me voy a dar sin dependida No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Maliciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil su orgullo no hay que lo frene Por más que brinque y salte baby es que tú mueres Y ahora estás bien suelta Los tragos y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nube no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta cincuenta y cero no me vuelve No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Next soon Everybody go to the discotack Organico Coming soon Cartel Record La Universidad del Género, cabrón Tarell Braiteado 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 La Universidad del Género